Con el fin de ser capacitados y brindar una enseñanza actualizada y profesional a estudiantes de los niveles preprimario y primario del sector oficial de San Marcos, unos 200 maestros participan en la Sexta Corte del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente, que impulsa el Ministerio de Educación y la Universidad San Carlos de Guatemala. Proveerle de mejores estrategias y herramientas a los maestros en servicio, y que puedan al final de estar en este proceso de formación que dura dos años, obtener su profesorado en cada uno de los niveles, con mejores conocimientos ya especializados. Y esperamos para el mes de julio próximo poder iniciar la licenciatura también a nivel del PADEP, tanto para preprimaria como para el nivel primario. Esta es la Sexta Corte, desde la Primera a la Quinta hemos profesionalizado, hemos preparado alrededor de 3.000 maestros. Para este año se espera que podamos llegar a nivel nacional a 20.000 maestros preparados. El PADEP propone elevar el nivel académico y con ello mejorar el desempeño laboral de los maestros, en las áreas de profesorado en Educación Primaria Intercultural, profesorado de Educación Preprimaria Intercultural, profesorado de Educación Primaria Bilingüe Intercultural, profesorado de Educación Preprimaria Bilingüe Intercultural y profesorado en Educación Física. Como maestros nos tenemos que capacitar y actualizarnos más que nada en una profesionalización y esto es el beneficio para los niños, para que los niños tengan una calidad educativa y sean más competitivos y a la vez mejoremos el desarrollo personal para que así se puedan desenvolver en su entorno y con las demás personas. Son dos años y el horario consiste de 8 de la mañana a 5 de la tarde, todos los sábados. Las clases formales del PADEP inician este sábado 1 de abril en tres sedes ubicadas en los municipios de San Miguel y Tahuacán, Tajumulco y Escuela Estado de Israel de la Cabecera Departamental de San Marcos. Un reporte de Whitmer Barrera para Cuatro News.